... No solamente auxilio de Antonio José, por la que queráis, ha sido sancada, me dejo un equipo rojo. Y de cierto modo la gente sin besos se va a colocar en ese cuadrado el color rojo. El cuadrado le queda un cuadrado por gente que os haya... ¡Que no se, que no se! ¡Eso es! ¡Buenísima! ¡Eso es! 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 ¡Láganos de agua que golpeas un poco menos en la distancia con un trío de acuerdo de vuestro equipo. Aquí vienen dos tríos. Gracias por ver el video.